La Policía comienza a demorar a todas las personas que caminan sin justificación. En esta noche te voy a mostrar cómo la Policía trabaja para hacer cumplir la fase 3 en corriente. No son las 12 todavía, son las 10 y media de la noche, pero el despliegue policial comienza por toda la ciudad. Ahora estamos en Costanera. Ya la Policía comienza a pedir a la gente que se retire. A las 12 de la noche directamente nadie puede estar en la calle. Bueno, arrancamos este recorrido en zona de Costanera. La Policía primero pide a la gente que se retire, que vuelva a casa, que no esté por la calle. A las 12 en un ratito comienza directamente la restricción, la prohibición de circular. Ustedes podrán ver a mis espaldas, nosotros acompañando el operativo de la Policía, que podríamos decir que comienza de una manera pasiva y que en un ratito sí se va a convertir en una restricción circular por la ciudad. Bueno, ya son las 12 de la noche y la Policía ya comienza a aplicar la restricción de circulación. A mis espaldas comienzan directamente a controlar los vehículos, a controlar los autos, a identificar a la gente que está a esta hora transitando por la calle. Fíjense. Fíjense. La compañía Independencia, en este caso la policía comienza a demorar a todas las personas que caminan sin justificación por esta zona de la ciudad. Estamos en la avenida Centenario, en lo que es la dependencia de la policía. Estamos en la dependencia contravencional, al lado de la Comisaría Quinta. Es uno de los lugares en donde la policía viene a dejar a toda la gente que va a ir demorando por estas horas. La policía de la provincia de Corrientes está trabajando en un megaoperativo a los efectos de reducir la movilidad de las personas, conforme a lo establecido por el titular del Ejecutivo, que bien lo dijo que de 0-0 a 0-6 tenemos que bajar la movilidad. Puesto por el señor jefe de policía, estamos trabajando con más de 500 efectivos en toda la capital, esta es la zona de Costanera, pero obviamente tenemos desplazado un grupo importante de personal policial en los distintos barrios. Estamos en la escuela de policía, acá por calle Tacuarí, son casi las 2 de la mañana, y nos paran de ingresar camionetas patrulleros de la policía con personas demoradas. Muchos operativos fuertes que arrojan sus resultados y muchas personas que no están en sus casas y que están caminando por la calle. Muchos demorados a esta hora, al igual que muchas denuncias de aparentes fiestas clandestinas. Nada grande por lo menos hasta esta hora, pero sí también una ciudadanía atenta que está comunicando a 911 cualquier sospecha de alguna situación extraña. Y este es el lugar en donde la policía trae a todas las personas demoradas esta noche y durante todas estas noches de operativos de fase 3. Acá hay todo un protocolo establecido para los demorados, desde la revisión médica hasta las cuestiones administrativas y de acta. Lo concreto, una noche movida en este lugar, que es el lugar en donde están llegando todas las personas demoradas por la policía esta noche. ¡Suscríbete al canal!